Vamos a suspender. Sí, senadora, aprobaste. Presidente, un solo punto que, un poco insistiendo en lo que había planteado el diputado Jackson, de aquellos que no son sujetos de crédito a la banca, si es que va a haber algún apoyo especial. Y lo hemos reiterado, y ahora que tengo la posibilidad de estar al lado del ministro, decírselo personalmente. En los dos paquetes económicos que ha anunciado el gobierno, se ha invisibilizado a los pequeños y medianos mineros, que en muchas regiones, incluida la región de Atacama, son fundamentales para dinamizar la economía local. Ellos no son sujetos bancarios. La única forma es la capitalización en la ENAMI, con líneas de créditos directos, con reprogramaciones de los créditos que tienen. Ya venían mal desde el 18 de octubre y hasta ahora no hay ninguna medida en esa dirección. Eso, Presidente, reforzando lo que ha planteado también el diputado Jackson, de subsidios para aquellos que son mucho más chicos, que no son bancarizados. Gracias, Senadora.